¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de nada espero que paséis un feliz domingo y bueno, vamos a comenzar con un artículo que de verdad me ha dejado plasmado porque es muy, muy, muy parecido, diría idéntico a lo que hemos hablado con Boraja Moreno. No mencionan, creo que no mencionan al forense, pero me da a mí que hablan de Boraja Moreno porque es que es idéntico a lo que hemos estado hablando con él en sentas entrevistas que hemos tenido en este mismo canal, ¿vale mi gente? Así que vamos a verlo, es bastante larguito, ¿vale? Pero creo que está bastante interesante el análisis de este forense que coincide en casi todo en todo con Boraja Moreno, el forense que hemos tenido aquí en varias ocasiones en el canal, hasta tres ocasiones. Y bueno, vamos a verlo, insisto, es un vídeo un tanto más larguito que el resto, pero bastante interesante que os va a tener pegados a la pantalla hasta que termine el vídeo casi seguro, ¿no? Porque analiza de una forma médico forense todo lo que ha sido cronológicamente desde que se han encontrado los restos, porque analiza las preguntas y respuestas que queremos saber todos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Análisis forense, lo que os voy a leer es de Libertad Digital, ¿vale? Un medio digital de España para los que sois de fuera, que bueno, que normalmente pues es bastante fiable. Análisis forense del caso Daniel Sancho, lo que nos dicen los restos de Edwin Arrieta, que al final es lo que canta, ¿no? Es decir, que gracias a los restos encontrados podemos saber qué pasó, cómo pasó, corroborando o no la versión única que tenemos, que es la de Daniel Sancho. El forense especialista en identificación humana Ricardo Ortega, sí, sí, Ricardo Ortega, menciona el nombre, analiza las pruebas del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano para libertad digital. Bueno, el cocinero español Daniel Sancho, acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Copagán, solo parece tener una opción, reconocer los cargos que se le imputan si quiere que librarse de la pena capital, que es la pena de muerte. Ya lo dijo Big Joke, ¿no? Al menos eso es lo que sostuvo el número 2 de la policía tailandesa, Surachate Harpán, conocido como Big Joke, en la entrevista que coincidió a Telecinco el pasado 13 de septiembre, hace escasos 11 días. El general no dejó lugar a dudas, yo digo y aviso, si Daniel va a los tribunales y niega los cargos, es decir, que cambia la versión ya dada para la policía, se enfrentará a la pena de muerte. O sea, los avisa, o dices y corroboran la misma versión, o condenado a pena de muerte. De él depende su futuro. Unas declaraciones que sonaron más a amenaza que advertencia, por supuestísimo, ¿no? Y que parecen indicar que la condena del español está decidida antes de que se celebre el juicio, dependiendo de lo que vaya a contar, claro. Tailandia solo quiere cerrar el caso y que se vuelva a hablar del país como el excelente destino turístico que es. Por eso están a marcha forzada intentando que en enero se cierre ya definitivamente el juicio y acabe esta historia, ¿no? Pero cabe preguntarse cómo de contundentes son las pruebas que tienen contra él. De ahí que analicemos ese extremo con un experto en la materia a la falta de que la policía tailandesa entregue a la Fiscalía el informe definitivo sobre las pesquisas de la investigación. En cualquier caso, poco parece que se hayan reservado para el Ministerio Público, dadas las constantes filtraciones y declaraciones realizadas por distintos mandos policiales a todas las televisiones, ¿no? Bueno, por su parte, Daniel podría estar pensando en cambiar su estrategia de defensa. Eso nos hace pensar su reciente decisión de cambiar de abogado tailandés, aunque el asunto es complicado teniendo en cuenta que el Código Penal del país asiático no recoge atenuantes, solo condicionantes. Esto es algo que hemos hablado muchísimo. Allí, para algo hemos traído aquí a un periodista especializado que vive en Tailandia y está especializado en aquellas leyes y normas, y a un forense que también nos ha sacado de mucha duda. Allí, el tema psicológico, el tema de salud mental no se lleva muy a rajatabla, con lo cual aquí lo que se valora en Tailandia es el hecho. Oye, tú lo has matado a mí, que estuviera mal o bien de la cabeza para mí no es un atenuante. Tú has cometido un crimen atroz, ¿no? Como nos decían el periodista Luis Garrido, periodista en Tailandia. El cocinero siempre ha sostenido que Edwin murió a causa de un golpe en la cabeza con la bañera tras propinarle un puñetazo durante una pelea. Sin embargo, la autopsia concluyó que el cirujano colombiano habría muerto degollado, ¿vale? Al final, gracias a la autopsia, pues bueno, se encontró la cabeza y bueno, el tema de que haya sido hallado, degollado, pues cambia la versión que estaba dando Daniel Sancho. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar del crimen. Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor se cayó y se golpeó con el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando comenzó a cortarle el cuello. La abogada Teresa Bueyes, citando fuentes del entorno del hijo de Rodolfo Sancho, desveló que el joven se había quedado en shock al conocer la noticia debido a que él estaba convencido de que el colombiano había fallecido por el golpe y por tanto ya estaba muerto cuando comenzó a descuartizar su cuerpo. No sé si eso puede ser un atenuante, el hecho de que él creyera que estaría muerto y bueno, lo mató de un puñetazo, o sea, de un puñetazo que luego cayó al lavabo, se vio con el lavabo en el cuello y él creía que estaba muerto, ¿no? No sé si eso puede ser un atenuante, pero os digo lo mismo que antes. Entonces, tú has matado a una persona, no te va a atenuar nada y encima después lo has degollado. Sí, que tú se lo sabías o no lo sabías, pero lo has hecho. Entonces, en Tailandia son más de los hechos. Premeditación es importante. Ahora vamos a hablar del tema de la premeditación porque ahí se puede jugar bastantes años. Y por tanto ya estaba muerto cuando comenzó a descuartizar su cuerpo. Como decía, veamos por tanto qué nos dicen los datos sobre este y otros asuntos con la ayuda de Ricardo Ortega, forense especializado en identificación humana. Fundamentalmente, la policía tailandesa basa su acusación en las grabaciones de cámaras de seguridad que recogieron los movimientos de Daniel hasta su detención, el análisis de los restos del cadáver de Edwin que se han logrado encontrar, entre los que no se encuentra el torso, y la confesión del propio Daniel Sancho que podría mantener o no el juicio. Con las imágenes de él comprando útiles y cuchillos en un supermercado sustentan la acusación de premeditación y que de lo que declare el cocinero en el tribunal está por ver. Pero es concluyente el análisis de los restos de la víctima. Según nos dijo Borja Moreno, por ejemplo, el tema del cuello le pregunté, o sea, ¿puede haber algún error? Y dice, no, 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 las señales vitales que dan la causa de la muerte. Evidentemente, o sea, una persona no puede morir por tres cosas a la vez. Es decir, o ha muerto ahogado, o ha muerto desgollado, o ha muerto por un paro cardíaco, o ha muerto... ¿No puede morir por tres cosas a la vez? ¿Se le ha podido dar la apuñalada? Sí, pero se iría con vida. ¿Vale? Que este es otro tema que es muy interesante que está aquí dentro y que, insisto, es muy calcado a lo que Borja Moreno, aquí invitado, nos ha desvelado idéntico a lo que dice este forense, ¿no? Lo primero que se supo en cuestión sobre el descuartizamiento de Edwin Arrieta es si era posible que Daniel Sancho lo hubiera realizado él solo, en tres horas, como dijo en su confesión ante la policía de Copagán tras su detención el 5 de agosto. Tanto es así que no, para no dejar cabos sueltos, el propio Big Joe dijo el pasado 13 de septiembre que el joven había mentido y que lo hizo durante toda la noche. Es decir, que podría haber tardado más de una hora, como se dijo en un principio, o incluso más de tres. No obstante, en cualquier caso, el experto consultado por Libertad Digital considera que en tres horas eran suficientes para descuartizar un cadáver para una persona que tenga los conocimientos y herramientas necesarias. Es decir, él tenía conocimiento porque al cortar animales, pues sí que es verdad que estaba acostumbrado a eso, ¿no? Independientemente de que un cuerpo humano sea distinto, que ahora lo vamos a tocar. En tres horas le daba tiempo de sobra a alguien que es cocinero y está acostumbrado a manejar el cuchillo para desmembrar animales, señalaron Ricardo Ortega. Muchos animales son más complejos que el ser humano. Lo sé también porque, bueno, tengo familiares que tienen una pollería y, bueno, sí que es verdad que es un poco complicado cortar a lo mejor, digamos, las alas del pollo. Es bastante complicado, tienes que hacer mucha fuerza. Y, en cambio, según lo que dice aquí ahora, este forense nos va a dar a entender por qué es más fácil cortar a un cuerpo humano. Sé que es muy escabroso lo que estoy comentando, pero, bueno, hay que comentarlo. Esto es así, ya sabéis que íbamos a hablar de esto, al que, bueno, le le he dado un poco de impresión, pues entiendo que tenga que dejar de ver el vídeo, ¿no? Menciona, por ejemplo, los cuadrúpedos. Nosotros los brazos los tenemos completamente abiertos, dice el forense. Podemos hacer un movimiento de 360 grados porque no tenemos limitadores. Digamos que, por ejemplo, las alitas del pollo, como decía, si tú, por ejemplo, la abres mucho, la partes, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, por más que movamos el brazo, para partírnoslo, pues tiene que ser, vamos, algo muy difícil, muy complicado. Sin embargo, un caballo y una abeja tienen una serie de, unas espículas de hueso que lo pueden hacer es proteger la articulación del hombro, pero que no se abra hacia los lados que dificultan el proceso. Tienes que conocer dónde están los huesos, pero también los músculos y los tendones, argumenta. Para una persona que está acostumbrada a esto, es relativamente más fácil descuartizar a un ser humano y ahora que dicen que estuvo toda la noche, pues con más motivo. Explica. Eso no quita que Sancho hubiera podido recibir ayuda de una tercera persona, pero en ese caso le extrañaría, dado que no han encontrado ADN de nadie más en la escena del crimen. Es decir, él cree que lo ha podido hacer solo perfectamente, pero no quita que haya podido recibir ayuda de una tercera persona, pero que como no hay resto de ADN, que él perfectamente lo ha podido hacer solo en tres horas conociendo cómo se cortan animales, que al final es cortar carne también con huesos y tendones y ya luego no hay ADN, con lo cual se sobreentiende que la podía hacer solo perfectamente. ¿Es importante que aparezca el torso? Pregunta que también le habríamos hecho a Borja Moreno y que este forense habla sobre este caso del tema del apuñatelamiento. Big Joe ha dicho en varias ocasiones que no necesita que aparezca el torso para dar por cerrado el caso porque tienen pruebas suficientes para que se condene al cocinero español. Sin embargo, Ortega considera que sería importante y que podría aportar información fundamental para la investigación. Entre otras cosas, el experto consultado por Libertad Digital señala que arrojaría luz sobre la supuesta apuñalada que Edwin habría recibido. Según el testimonio de la policía tailandesa, se llegó a apuntar como su posible causa de la muerte. Claro, una vez que encuentran la cabeza y ven que las señales vitales de muerte están ahí, evidentemente ya lo descartan. Entonces no es necesario el torso para enjuiciar a Daniel Sancho porque ya saben el motivo de la muerte. El torso simplemente serviría para saber si tuvo también a lo mejor el apuñalamiento, fue ensañamiento o qué sucedió, ¿no? Basándose en la raja que presentaba una camiseta de la víctima. Bueno, decían que le habían apuñalado en el corazón, pero lo que encontraron fue una camiseta que tenía un corte perfecto y sin manchas de sangre, advierte Ortega. Tiene más pinta que el apuñalamiento fue sin persona dentro, es decir que por el motivo que fuera estuvieran discutiendo y lo utilizara como amenaza, ¿no? Como que al final no se la clavó de verdad y sería como una amenaza, lo que pasa que se deshiló, como se diga, ¿no? Edwin murió degollado. La pregunta del millón. Yo le pregunté a Borja Moreno, oye, eso cómo se sabe, lo que he explicado un poco antes. Tú no puedes morir de cuatro cosas. Las señales vitales para los forenses es precisamente eso, vital. Se sabe por qué muere, porque ellos entienden estas cosas y dicen, no, 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 es que según cómo está el color, según la forma en la que tiene el cuello, los brazos, se puede saber de qué manera ha muerto, ¿no? Entonces, en este caso, según tenía el cuello, esas señales vitales son los que indican, indicarían que habría muerto degollado. Es decir, que en ese momento estaba vivo y si se lo hubiera degollado, por ejemplo, estando muerto, esas señales no serían vitales, serían de otra manera, ¿vale? Así, un poco a grosso modo, intento explicarlo desde mi vocabulario y de lo que más o menos he podido. Pero vamos a escuchar ahora, vamos a ver qué es lo que dice este forense que coincide con Borja, ¿no? Respecto a la muerte por desgollamiento, cuando terminó la autopsia, el forense comenta que es una conclusión a la que podrían haber llegado si disponen del cuello completo, junto con el cráneo. Depende de a qué altura lo cortó, quién lo descuartizó, indica. Si tiene un corte en el cuello, se puede ver perfectamente en función del tipo de corte. Lo mismo que Borja. Hombre, yo no lo he visto. No te lo estoy hablando desde fuera. Pero sí que es verdad que, teniendo parte del cuello, se pueden ver los signos vitales y ahí se puede saber si ha sido degollado. Entendemos por desgollamiento el paso de un instrumento con filo, generalmente un arma, aunque también podría ser una herramienta de filo, como una hoz o un machete que es deslizado por el cuello de una persona o un animal, explica Ortega. A partir del corte se puede saber si Edwin estaba vivo o no. La clave está en cómo ha reaccionado el cuerpo cuando se haya pasado el cuchillo por encima de la zona. Es decir, no es lo mismo desgollar estando vivo que muerto, como os decía, y ahí es donde se sabe si realmente fue o no desgollado vivo. Y por eso se sabe que sí, fue así. No es lo mismo cortar un tejido que está muerto, está más seco porque pierde humanidad y el corte es distinto a otro de un tejido vivo. Este reacciona, trata de regenerarse lo antes posible para poder evitar el de sangre. Digamos que el cuerpo cuando está muerto reacciona de una manera y cuando está vivo intenta reaccionar como para recuperarse. Entonces pues pierde más sangre o menos sangre. Todo esto influye y hace que los forenses pues sepan cómo ha muerto realmente con lo cual está claro que murió desgollado. Sin embargo, hay unos momentos en los que se complicaría determinar si estaba muerto o no. El proceso por muerte reciente. Los seres vivos no mueren inmediatamente como si se apagara un aparato electrónico sino que las células pueden aguantar vivas varios minutos. Aquí sería un poco el margen de error. Por no el hecho de que estuviera recién muerto y todavía habría células vivas durante varios minutos. Cualquier trauma que les afecte puede hacer que reaccionen como si hubiera sucedido cuando el individuo aún estaba vivo. Esto sí que es interesante. El tiempo concreto puede variar en función de las condiciones de salud del individuo o la localización de la zona de impacto o incluso de la climática pero no suele llegar a un par de minutos con lo cual es bastante complicado. Un margen de error de un par de minutos es decir, una vez que lo mata vamos a llamarlo así, ¿no? Presuntamente Daniel Sancho le da ese golpe entre que coge las herramientas, tal cual yo creo que ese par de minutos más que habían pasado, ¿no? Y aparte empezó por la mano. Dijo que empezó por la mano. Con lo cual, si empezó por la mano... En fin, es que hay muchas cosas que no cuadran, ¿no? De lo que había contado a lo que parece ser que es la realidad, ¿no? Las células empiezan a morir y se acabó. Ya no hay tejido reactivo. No obstante, el experto recuerda que en una ocasión trabajando con desaparecidos en conflicto armado comprobamos que había una fractura en la cadera que se repetía en la mayor parte de los individuos y reaccionaba como si estuvieran vivos. Y después descubrieron que se realizaron en los momentos posteriores a la muerte, es decir, por muerte, al arrastrar los cuerpos a las fosas comunes, se pudo ver como la forma en la que estaban depositados los cadáveres. Vale, pues bueno, creo que ha estado bastante interesante que hay alguna pincelada que quizás Borja Moreno no nos dio. Esta última que hemos comentado está bastante interesante para por lo menos saber más claves sobre el tema. Y bueno, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias. Gracias.